Te amé y te llamé, pero tú estabas en esa esteranda que no, se respondió a tu atienda. Y pasaron mil lunas con todas sus caras, en este deseo, haciendo unas que olvidé de ti. Y me quedaron mil veces las cuatro estaciones, y haciendo unas nuevas canciones, no lloré de mí. Y me quedé con el dolor, también me da nada, y hasta ahora te hacerme pesar, que ya de existir, que ya de existir para ti. Y para todos los demás, te llamé y te llamé, pero tú estabas en esa esteranda que no, se respondió a cualquiera. Patético.